Ven, ven amor Que por ti en la vida hay amor Siempre busqué tus besos en mis sueños Desperté pidiendo tu querer En tu beso yo sabía Que llegaba ese día que era El feliz latido del amor Y si me besas pronto Seré dichoso Y todo hermoso Ya será por ti Ven, ven amor Que quiero verte cerca Ven, ven amor Y pronto bésame En tu beso yo presiento A la dicha prometida siento Que por ti en la vida hay amor Que por ti en la vida hay amor Que por ti en la vida hay amor